El dominio reaccionó la tiradera de Residente ya que lo mencionaron. Además, también habló de Pacho el Antifeca. Así que te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vanny y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de comenzar el video, y como siempre, les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o suscribirse para apoyar nuestro contenido. Ahora sí, como ya saben, la tiradera de Residente sigue dando mucho de qué hablar, ya que fue a más de un artista al que mencionó. En los videos anteriores hablamos de las reacciones que tuvo Coscuyuela, Vanny Vanny y ahora exactamente el dominio. Como saben, Residente en el tema le decía a Coscu que tirarte a ti es como tirarle al dominio. Básicamente dio a entender que tirarle al dominio es como muy bajo. Obviamente ustedes saben que el dominio siempre está listo para contestar, y más esta vez en la que sí fue mencionado. A través de distintas publicaciones en sus redes sociales, el dominio le respondió a Residente diciéndole, Mi pregunta es, ¿Residente lee los comentarios? En otra publicación le dijo, Residente Ugarron, ya sal del closet, que te quiere esclavar a villano, ya sabemos. En esta otra publicación y como hablamos en otro video en el que supuestamente Residente le tiró al difunto Pacho, el dominio le dijo, La sabandija menciona a Pa ahora porque no está, pero estamos nosotros. ¿Por qué no nos tiraste aquel día de la tan famosa foto en el que te sentías poderoso al lado de los que sí metemos mano? La foto que te dio las fuerzas para roncarle a Coscuyuela. Ese día pudiste con él, pero ya no tienes esa fuerza, ya no están los cinco. Esa foto a la que se refiere el dominio es esta que estarán viendo ahora en pantalla. La cual es aquella famosa foto que todos conocen y dicen que el principal objetivo era para que Anuel arreglara sus problemas con la gente de la calle en Puerto Rico. Como verán está Pacho, Residente, el dominio, Yankee, Anuel, Kendo y Hansel la H. Y bueno, siguiendo con las otras publicaciones que le dedicó el dominio, decía, Pa mí los dos son unas mierdas, tú y Coscuyuela. Elías lo que tiene son gatitos. En una más dijo, amigos gáncer, tiene todo el mundo mi rey. A todo esto termina con la imagen que estarán viendo en pantalla y la de la barquilla. Que el que es de Puerto Rico conoce y sabrá que cuando colocan este emoji es porque lo que ven o escucharon estaba muy malo. Así que bueno, esta fue la reacción del dominio al ser mencionado en la tiradera de Residente. Y ahora te preguntamos, ¿qué opinas? Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.